Bueno, quieren que rompa el hielo, rompo el hielo. Javier, ¿qué significa para la operación de MSC Argentina tener un barco del tamaño del MSC Fantasía? Donde, tengo entendido, ustedes están subiendo pasajeros argentinos. Sí, bueno, es la evolución del negocio, ¿no? Sintéticamente. Creo que venimos, como lo comenté, venimos trabajando desde hace muchos años para lograr tener una escala regular en el puerto de Buenos Aires con el Fantasía. Ya habíamos hecho una prueba allá por el 2015 y, bueno, gracias a la gestión del negocio, el señor de Brato y el apoyo de nuestra Casa Central y el trabajo en conjunto, tanto en las autoridades como personal de tierra y a bordo, obviamente, logramos tener acá el sueño, ¿no?, de contar con la clase Fantasía en el puerto de Buenos Aires. Quieras o no, es un barco de 333 metros y es el más largo de todos. Entonces, podemos decir que ya tuvimos el crucero más largo de todos en el puerto de Buenos Aires. ¿Va a ser el más grande de esta temporada? Va a ser el más grande de esta temporada, sí. Son 4.000 huéspedes que van a estar intercambiando, haciendo tránsito, intercambiando pasajeros argentinos en itinerarios de 11 a 14 noches a los restos de Bucayán. La primera vez que embarca este tipo de pasajeros, o sea, de huésped argentino, en un crucero hacia el nordeste de Brasil en la clase Fantasía. Claro. Y que te abre otro aspecto de producto también, ¿no?, porque este barco tiene el Yacht Club, que es un concepto nuevo y totalmente distinto en la atención al cliente, al huésped, es un crucero, es un yacht dentro de otro crucero, o sea, que te da la posibilidad de tener todas las bondades de un megabarco, sí, con combinarlo con la exclusividad del lujo y del confort y un yacht club. Así que es otra opción más que tienen los argentinos ahora para vivir un crucero necesario. ¿Esta temporada cuántos pasajeros van a ver? Esta temporada, en total, nosotros vamos a tener, son 16 salidas con el orquestra, incluyendo la travesía transatlántica hacia Europa, y será un total de 48.000 pasajeros. Y bueno, a eso se suman las 6 recaladas del Fantasía, que suman otros 24.000, y las 17 recaladas del Poesía, que suman otros 51.000, así que es un número bastante interesante. Más del 50% del total del movimiento del Puerto de Buenos Aires va a corresponder a Mises. ¿Es la temporada más exitosa, podemos decir? No, hemos tenido temporadas también bastante buenas como esta, pero sí, sin lugar a duda, en lo que se refiere a movimiento de pasajeros en tránsito, o sea, receptivo, sí. ¿El pasajero en tránsito? Sí. Perfecto. Javier, ¿qué porcentaje de pasajeros que han subido al Mises de Fantasía, ahora en esta primera escala, son pasajeros del Mises de Yacht Club, de esta primera clase que comentabas que tiene este barco? Bueno, perdón. Vamos, vuelta. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué porcentaje? Mirá, ¿qué porcentaje de pasajeros Mises de Yacht Club han subido respecto de la cantidad de pasajeros que está subiendo hoy en Buenos Aires? Para darte una idea, este cruceo tiene 1670 cabinas aproximadamente. Sí. El Yacht Club tiene un total de 77 cabinas, con lo cual estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero justamente que es lo que habla de la exclusividad. Correcto, pero pasajeros argentinos que suben hoy acá, ¿qué porcentaje hay de Yacht Club? No, 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 es bajo, es bajo, es bajo, sobre todo porque obviamente atendiendo la demanda de Brasil también, ¿no? Nos olvidamos que este es un barco brasilero, ¿sí? Al cual nosotros nos subimos con pasajeros argentinos, con huéspedes, entonces hemos tenido dos o tres cabinas por salida, con lo cual para nosotros es bueno para empezar a mostrar el producto. ¿De un total de cuántas personas que han subido hoy acá? De un total, no, no suben acá, nosotros estamos subiendo hoy dos cabinas aproximadamente en el Yacht Club, pero de 77 cabinas. No, no, pero ¿de cuántas cabinas que han subido hoy acá? ¿Cómo de cuántas? Claro, ¿de cuántas pasajeros que están subiendo hoy acá? Ah, no, estás hablando de 100 cabinas aproximadamente. ¿100 cabinas? Sí. Y tenés dos guías claves, un 2%, no está tan mal en relación con la cantidad de cabinas y es bastante razonable. Y entonces, ¿cómo ves la proyección para el resto de la temporada? Que ha sido una temporada que arrancó un poco despacio por ahí desde algún punto de vista. A ver, es una temporada que tiene sus idas y vueltas, ¿no? Es una temporada distinta a cualquiera que nos haya tocado, por lo menos en el tiempo porque yo estoy acá 13 años y lo que fue el desarrollo de la industria acá localmente creo que es la más representativa, ¿no? Sí, sí. Hemos sufrido mucho con la devaluación. Si hemos tenido otras devaluaciones anteriores que golpearon un poco el desarrollo, se habían dado ya con un desarrollo de temporada más largo, ¿no? O sea, ya estábamos hablando de un enero, de un febrero, de un diciembre, con lo cual esta nos pegó antes y eso nos llevó a tener que acomodar un poco intentando buscar la forma de respetar a aquel pasajero que compró con antelación, buscar las idas y vueltas, los vaivenes, ¿no? Acompañar estos vaivenes y tratando de ofrecerle un diferencial a quien encontró algo antes. Pero hoy sabemos que la demanda comienza a estar un poco más estabilizada, buscando también el precio y el valor del crucero que se había perdido. No sabíamos, es general eso, ¿no? No, 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 seguro, seguro. En ninguna otra industria se sabía bien cuál era el precio de venta. Hoy estamos intentando modernos ya dentro de unos valores que empezamos a sentir un poquito más cómodos y siempre respetando a quien compró primero. Días atrás, hago una última pregunta, después lo dejo a los colegas, días atrás en Radio con Voz, en el programa Ciudadanos del Mundo, se comentaba que esta es la temporada en la cual los precios son más acomodados para tomar un crucero. ¿Eso es así en caso de MSC? Ah, depende de cómo lo mires, ¿no? Porque si hablas de precios en pesos, tienen una significación... No en dólares, en dólares. El comentario que hacían era en dólares y decían que esta es la temporada más económica llegado diciembre para comprar o para hacer un crucero. Es una realidad, hubo que acomodar, una devaluación de un 100% de un año, va, no casi un año, de abril a esta parte, digo, se te lleva sí o sí a buscarle, acomodar ese precio, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos recuperando de a poquito el tren y eso va a llevar justamente a que se pise... Para que la gente le compra rápido entonces. No, no, le compro ya, obviamente. Bueno, está bien. Le damos el lugar a los otros periodistas, Diana, si tenés alguna pregunta. Ya estás listo, ¿no? Hablá, hablá, lo pasas. No estás... Por favor. Estás atrocibiendo. No, yo quería saber con respecto, por el tema de la devaluación, con respecto a otras temporadas, cómo, en porcentaje, cuán más bajo es y si tienen expectativas de remontarlo. Mirá, nosotros, a ver, si hablamos de lo que es la pérdida de revenue, ¿sí? Sí. Tenemos, a ver, podemos decir que estamos hablando de un 20% aproximadamente, o sea que no hemos asumido el total de esa devaluación, con lo cual el crucero sigue estando fuerte y se mantiene como una opción en relación calidad-precio. Eso nos lleva a decir, a lo mejor, quizás, que el crucero ya tenía un precio acomodado, ¿no? Y ese impacto de la devaluación no fue tanto. Pero sí lo que está cambiando es la modalidad o el hábito de compra, por lo menos en esta temporada, ¿no? O sea, si bien tuvimos una buena preventa hasta lo que fue la primera parte de mayo-junio, ¿sí? Después se estancó y volvió a resurgir ahora con las promociones, ¿no? A fuerza, fuerza de promociones y de agregarle valor agregado a ese producto a partir de septiembre. ¿Y los canales de venta, cuáles fueron los principales? No, no, sin lugar a dudas, la agencia de viajes es nuestro principal canal de promoción. No hay nada para hacer peso, se mantiene en toda la industria, ¿no? Y además nosotros lo respetamos mucho, tenemos la estructura más grande a nivel regional de promoción, así que trabajamos muy, muy, todo con el agente de venta. Vos decías que es un crucero brasilero al que nosotros nos subimos, ¿en qué porcentaje es eso? No, 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 bueno, estamos hablando de un 5% aproximadamente, argentinos. Y argentinos. Sí, sí, el barco, la estrategia nuestra es tener tres barcos posicionados en Brasil, y un barco posicionado en Argentina, sí, o sea, un barco para argentinos, un barco directamente local, sí, y tres barcos posicionados, uno en Santos, otro en Río, dos en Santos y otro en Río, para público brasileño, entonces es como que nosotros necesitamos una parte de eso y vendemos, como suele hacerse en cualquier parte del mundo, ¿no? Los cruceros ya venden de Miami, tienen un componente de distintas nacionalidades, bueno, acá pasa exactamente. ¿Y el itinerario este que está hoy acá, cómo fue? ¿Cuándo arrancó? Este crucero sale de Puerto de Río, como base Puerto de Río, viene a Buenos Aires, primero, es una temporada de minicruceros, pues viene a Buenos Aires y después se va hacia el nordeste de Brasil, entonces, ese está superado, un itinerario total de 11, 13 noches, en el cual toca a Buenos Aires, Ilavela, Punta del Este, Agucios, Ileu, Salvador de Bahía, es el más superitinario. ¿Y dónde termina? El Salvador. El Salvador. El resto. Exacto. Y o sea que ahora viene de Río. Ahora viene de Río. Arrancó ahí. Va para Río. La primera parada. Claro. Y desde Río se va para el nordeste. Y así empieza la temporada regular hacia Buenos Aires, ¿no? Sí. Que nos da 5 cruceros para vender desde Buenos Aires hacia el nordeste de Brasil. Y para las fiestas, ¿con cuál trabajan con la orquesta? Para nosotros, a ver, posicionado aquí en Buenos Aires es el centro. Claro. Es 100% argentino, 3.000 huéspedes. Contra 4.000 de este. ¿Qué tiene el Yacht Club, para los que no saben qué es? Bueno, recién te comentaba, es un crucero dentro de otro crucero. Vos tenés, primero, una menor cantidad de cabinas, un mayordomo, tenés tu propia recepción con tu conserje, tenés tu propia piscina independiente del resto, la cual no puede acceder a cualquier otro huésped que no sea del Yacht Club, tenés tu propio restaurante, tu propio buffet. En fin, tenés un lounge propio, ¿sí? Como esto vendría a ser, pero para los del Yacht Club únicamente. Y bueno, el tema del Butler es muy importante. El mayordomo, las 24 horas que te arma, te desarma la valija, es un detalle realmente importante. Vos podés, tenés prioridad en los conserjes que te está rezado de las abetas, que se excursiona, es un servicio más personalizado, tenés prioridad para bajar, tenés tu puertas de desembarque especial en la parte de proa. Es un servicio realmente, tuve la oportunidad de hacerlo y realmente se siente la diferencia. Digo, no porque el viaje en crucero en sí tiene su encanto, ¿no? Creo que esta es la parte más exclusiva de ese viaje en crucero. Bueno, les quiero presentar a Verónica Chancaray, que ella es la coordinadora de marketing. Quiero hacerles una pequeña presentación. Aprovecho que están acá. Bueno, primero, gracias por haber venido todos. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de una aplicación, MSC 360 Virtual Reality. Se trata de una aplicación que le va a permitir al huésped poder tener una experiencia virtual gracias a la tecnología 360 con unos Oculus de Samsung. Van a poder recorrer el barco y hasta pueden llegar a hacer una reserva y concretar la experiencia con MSC. Ahora, si ustedes desean, vamos a permitirles experimentar esa realidad virtual que tenemos preparada para los huéspedes. Estos videos van a estar colgados online como para que la gente... Tienes que ir a la... a Google Play o iOS y tienes que ponerlo. Claro, es una aplicación. Tienes que poner MSC 360 PR y ahí se te descarga la aplicación. Es totalmente gratuito. Y de ahí te lleva los videos de todo. Y de ahí exactamente con el Cardboard o con los Oculus podés disfrutar de esa experiencia. Fantástico. Así que bueno, espero que les guste. ¿Y qué van a estar cargados? ¿Todos los barcos van a cargar? Todos los barcos, exactamente. Toda la flota. Incluido el MSC Seaview, que es la última inauguración que tuvimos en junio de este año. Buenísimo. Bueno. ¿Quién quiere comenzar? ¿Lara, por favor? Sí. Ahí estamos.